Hola a todos, bienvenidos a hablar virtual Unignova En esta oportunidad voy a resolver unos ejercicios del curso de Arimética Grado Ginde Primaria Tema, Operaciones Combinadas con Números Naturales y Decimales Bien, comencemos Comenzamos con el problema número 1 Nos dan la expresión de M y la expresión de G Y nos piden calcular M más G Bien Bien, en M que podemos hacer A ver, sería 15 menos 14 Es 1 Más 18 es 19 Sería 19 por 2 38 Bien, ahora 33 menos 8 más 1 Después de esto lo dividimos entre 13 Sería 34 menos 8 es 26 Y 26 entre 13 es 2 Así que 38 menos 2 es 36 Bien, ahora pasamos con el valor de G Es 6,25 entre 2.5 Bien, acá que podemos hacer Vemos que 6,25 es 625 entre 100 Y 2,5 es un 25 entre 10 Y si lo colocamos como fracciones a ambos Se formaría un número Un número entero entre En este caso sería entre 10 Cierto Cierto, entre 10 Así que lo único que tenemos que hacer Es dividir 625 entre 25 Bien Esto cuánto nos va a dar Si acá multiplicamos por 2 Acá hay 50 Bien Y ahora acá sería 12 125 Y Acá cuánto sería Bien Acá sería 5 Bien Bien Y sería 25 25 entre 10 es 2,5 Bien Me pide M más G Entonces M más G Es igual a 38,5 Bien Esta es la respuesta de la número 1 Pasamos a la número 2 Bien Pasamos a la número 2 Nos dice Nos da la expresión de C Y nos da la expresión de D Bien Y nos pide calcular la suma Entonces ¿Qué podríamos hacer acá? A ver Calculamos C Sería Un 7 menos 2 Es 5 Por 2 Es 10 Bien Más 36 entre 5 más 1 Que sería 6 Sería 6 Acá Bien Sería 10 más 6 16 Calculemos D Sería 15 entre 5 3 Y 3 por 2 6 Y 6 más 26 Es 32 Bien Y la suma de C más D Es 48 Bien Esa sería la respuesta Ahora pasamos a la número 3 Que nos dice Rodolfo recibe una propina De 87,25 soles Y se encuentra 25,3 soles Y realiza un gasto de 90,87 soles ¿Cuánto le queda? Bien Entonces La cantidad total que va a tener Este Rodolfo La cantidad total Va a ser la suma De la cantidad Inicial Que es la propina Y después lo que encuentra Entonces Pongamos acá Sería la propina P Es 87 Coma 25 Bien Y lo que encuentra Pongamos un E Que es Bueno Acá colocamos soles También soles Sería 25,3 Bien Ahora sumemos ambos A ver La propina Más lo que encuentra Es A ver Acá es 2 Lleva 1 112 112 Coma 55 Esto es lo que tiene Ahora Y dice que Va a gastar 90,87 Y cuánto le queda Entonces Esta cantidad Pongámosle A ver Un R Lo que Pongamos un T Lo que tiene Es esta cantidad Es 112,55 Y lo que va a gastar Que es 90,87 A ver Ahora Cuánto le queda Va a ser La diferencia Cuánto le queda Cuánto le queda Esa diferencia Ahora Tenemos que restar Bien Restando Nos va a dar De resultado 21,68 Bien Esa sería la respuesta De la número 3 Ahora pasamos A la número 4 Que nos dice Cuánto le falta 18,23 Para ser igual Al triple De 7,1 Bien Primero Calculemos El triple De 7,1 7,1 Por 3 Es 21,3 Ya Y ahora dice Cuánto le falta 18,23 Entonces Tenemos que restar Esa cantidad Menos La cantidad inicial Que nos da Que es 18,23 Bien ¿Eso cuánto sería? Sería 3,07 Bien Esa sería La respuesta De la número 4 Y con esto Habríamos terminado Con algunos problemas De este tema Gracias